Le decía, estimado Juan Claudio, en el segmento anterior que yo siento que el discurso marxista de alguna manera nos penetra, nos copta y nos derrota, en el sentido de que sigue siendo esa narrativa la que de algún modo aglutina, la que toca el listón, mientras un capitalismo me decía a mi hijo bueno papá, lo que pasa es que el capitalismo está lleno de estadística, por cierto no lo está el marxismo que es pura retórica y silogismo falaz, pero quiero que seas tú el que ha pasado de un extremo a otro por no hablar tampoco de extremos, que nos regales tu reflexión a nuestro corazón Oye, sí, súper interesante tu pregunta, porque creo que es la pregunta clave por la cual no se puede, porque es súper importante conocer si quieres derrotar no hay manera de derrotar si no conoces puedes derrotar por casualidad, por el azar, pero no va a ser una derrota sistemática porque no estás entendiendo que resortes mueven a la otra parte y lo que pasa es que el marxismo que es una radicalidad se ha posicionado sus categorías de pensamiento en todo el espectro político por ejemplo, para sacarlo del marxismo y poder verlo con mayor objetividad Robespierre, revolución francesa es el radical de la asamblea y cuando sube Robespierre elimina a la izquierda y a la derecha bueno, lo mismo ha sucedido con la izquierda radical siempre se llame Lenin, se llame Castro, se llame Kim Il-Zun se llame Mao Zedong, se llame Hitler, se llame Mussolini esa radicalidad impone una forma, un credo terrenal ya no es un credo trascendental, celestial sino impone un credo terrenal la manera en que se analiza cómo se corta el qué qué es lo que hay que pensar qué es derecha y qué es izquierda todo mentira porque como es una radicalidad que está imponiendo una fe para beneficiarse le impone siempre a su favor y esa radicalidad se llama izquierda o sea, resulta que de un extremo empieza a ocupar el centro del espectro político pero un discurso redentor ah, claro esa es la segunda parte entonces, es un arte haber sacado todos los demás discursos de análisis haberlos desplazado de análisis político, sociológico de las ciencias sociales desplaza ese pensamiento radical empieza a ocupar como si fuera una normalidad eso es muy importante porque cada vez que nosotros hablamos de derecha e izquierda estamos usando las categorías de ellos ahora ¿por qué en lo íntimo y después de cien años de fracasos de muertes, de destrucción y de miseria la gente sigue aproximándose a la izquierda? y es exactamente por lo que tú has dicho porque es un discurso redentor porque es un discurso mesiánico digamos, por poner una marca Lenin en la época de Lenin el marxismo era una cosa una teología compleja había que conocer Marx los medios de producción la fuerza de trabajo la pluralidad relativa la pluralidad absoluta había que conocer una cantidad de conceptos la dialéctica los saltos de cantidad a calidad las transformaciones hay una serie de conceptos que hay que conocer para ser un revolucionario hay una cantidad de cosas que hay que leer hay que tener conciencia Marx dice que la única manera en que se haga la revolución es teniendo conciencia de clase o sea, que lo estudien a él interesante él es la Biblia y el catecismo o sea, el obrero si lo estudia a él va a tener conciencia de clase dice Marx si no lo estudia a él es un idiota y nunca se va a liberar del burgués y va a seguir siendo su esclavo forever entonces hay que estudiarlo a él y Lenin, por supuesto lo toma Marx como el mesías que trae la palabra santa ahora, ¿por qué al pasar de los años se pierde la complejidad ese discurso y sin embargo sigue vigente? y es porque en el fondo los verdaderos resortes independientemente del bla bla teórico independientemente de de las categorías sesudas el discurso es el discurso de la iglesia es el discurso de la redención del mundo es el discurso del caudillo mesiánico que ha venido a redimir a los pueblos pobres de la tierra ¿dónde uno puede darse cuenta de eso? con mayor claridad ¿no? uno se puede dar cuenta hay algunos libros muy interesantes que hacen ese trabajo pero además uno se da cuenta al leer a la gente más ignorante de la izquierda cuando tú lees por ejemplo una entrevista que le hace Blanco Muñoz al comandante Magoya venezolano Zuliano de Cabure tú lees esa entrevista y es un tipo que se mete a la guerrilla porque un día Douglas Bravo toma su pueblo Cabure y da un discurso y dice que va a defender a los pobres listo tú ves toda la entrevista y el comandante Magoya no tiene la capacidad teórica para dar una entrevista política ideológica de gran tamaño entonces lo que hace es permanentemente atropellarse con los mismos conceptos ¿no? los pobres hay que tener conciencia hay que destruir a los ricos hay que ser los pobres y la conciencia y los campesinos son buenos pero acabar con la explotación acabar con la explotación como que son muchas maneras de decirlo verdaderamente nuclear de ese discurso que es el discurso de la iglesia el viejo discurso de la iglesia para redimir el mundo y que está en todos nosotros de tal manera que los jóvenes y confundir la patria con la revolución también y confundir sobre todo la teología con la ideología que son cosas distintas ¿no? la religión es totalmente distinto del análisis político la religión parte de un acto de fe y en el análisis político como su nombre lo dice tienes que partir un acto racional de análisis pero el gran acierto de Marx es en haber logrado crear una religión terrenal que sustituyera o que se superpusiera a la religión trascendental a pesar de haber fustigado a los curas y a la iglesia a pesar de que Castro los apresó los los arrinconó los votó sin embargo llega un momento en el cual ayer o anteayer el Papa Francisco dice que él ve en Raúl Castro tiene una relación humana lo reivindica o sea hay algo en el discurso de ambos que es que se superpone y es esa creencia en el caudillo a otra cosa que dice el comandante Magoya es el reconocimiento del caudillo dice finalmente no importan las ideas lo que importa es el caudillo como como este como un buen elemento para llevar adelante el liderazgo revolucionario y palabras que se vuelven y la refundación de la patria antiamericana antiimperialista ese agente externo ya esos esos son los agregados a la al discurso de fe porque siempre como todo lo anterior es malo todo tienes que refundar todo tienes que refundar entonces uno de los recursos de la revolución y en el fondo son procesos militares que usan el discurso religioso para imponerse para domesticar para infiltrar para neutralizar ¿no? ese discurso religioso de la de la ideología política del religioso terrenal decimos cuando lo lo analizas y lo cotejas con los resultados es cero no hay nada que logren para el pueblo no hay nada que hagan por el pueblo lo único que hacen al pueblo es rapulearlo herirlo matarlo este hambrearlo bueno entonces el discurso es un instrumento de guerra así es y vigilarlo Juan Claudio porque todo viene con un backstage de inteligencia represiva de soplones de espías perverso que es precisamente lo que quiero que conversemos ya en el próximo segmento ¿dónde estuvo ese punto de quiebre? ¿cuándo amaneció de pronto el amigo Juan Claudio Lecini dijo mira esto esto es una mentira esto es una gran falsedad y despiertas y dices hay que luchar contra esto pero me lo vas a contar de pana en el próximo segmento aquí de nuestro programa ya venimos con nuestro querido Juan Claudio Lechín extraordinaria ponencia hoy aquí en Enfoque Global en segundo volvemos con ustedes ¿qué? 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 Gracias por ver el video.